Mío, ahora si le callo como es en el piano Daro, aquí te apularo Trompeta, no hables tanto y cállate la jeta Soy latino, soy americano Tú no sabes lo que valgo yo You're fired Trompeta, mi familia andró por esa puerta No me digas que esta no es mi tierra Si esa tierra la he sembrado yo You're fired A María por la noche la pasó a un coyote No, mamá, mía Y José con una balza se escapó a soñar Balsero Es la historia verdadera de ser inmigrantes El que quiere ser el dueño de su libertad ¡Verdad! Trompeta, no hables tanto y cállate la jeta Soy latino, soy americano Tú no sabes lo que valgo yo You're fired Trompeta, mi familia andró por esa puerta No me digas que esta no es mi tierra Si esa tierra la he sembrado yo You're fired Yo, you know what it's like to be foreign? Do you know what it's like to have to worry about immigration reforming? Not knowing what that's like, this dude still insults us, right? Well, there's 54 million of us Trump and we're all ready to fight with radio and TV. You managed to piss off everybody, so now we're not alone. Now adjust your toupee. And listen to me, dude. Our votes win elections and it won't be you. México, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Panamá, el Ecuador. Colombia, Guatemala, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Santo Domingo, Salvador. Cuba, Brasil, Puerto Rico, Perú. Todos unidos para decirte a una voz. Trompeta, respeta. You're fired. Trompeta, no hagas tanto y cállate la jeta. Soy latino, soy americano, tú no sabes lo que valgo yo. You're fired. Trompeta, mi familia entró por esa puerta. No me digas que esta no es mi tierra, si esa tierra la he sembrado yo. You're fired. Trompeta. Respeta. Cuidado. Respeta. You're fired. Trompeta. Con mi gente latina no se juega. Respeta. Respeta, trompeta. You're fired.